El retiro de árboles en Guadalajara recibe atención del municipio conforme a la situación de su caída y las prioridades para las situaciones en las que hay personas atrapadas en vehículos o fincas, después árboles obstruyendo vialidades principales y secundarias y finalmente árboles que caen sobre banquetas. En lo que va del actual temporal de lluvias, se atendieron a través de las cuadrillas de parques y jardines más de 800 reportes en este tema. Así se informó desde el Ayuntamiento Tapatío en el que también se invitó a la ciudadanía a colaborar en lo preventivo con el reporte de árboles que puedan ser peligrosos por medio de un dictamen sobre el estado de un árbol que se debe solicitar en la Dirección del Medio Ambiente. El jefe de control forestal de la Dirección de Parques y Jardines de Guadalajara, Víctor Aguayo, puntualizó. Árboles secos, árboles que la ciudadanía no le da mantenimiento. Sí es importante hacer mención que árbol que esté en banqueta le compete al ciudadano darle su atención correcta. Más que nada es eso porque no le dan su correcto mantenimiento o es un árbol seco que ya está muerto y por ende está debilitado. Se informó que la coordinación con la Unidad de Manejo de Arbolado con su personal experto de esa área realiza el peritaje, va al punto, examina y dictamina el ejemplar, determinando qué tipo de manejo se le da. Se estima que anualmente 60 mil árboles en la ciudad son evaluados y se agregó que hay una meta de plantar 20 mil árboles por año en Guadalajara. En caso de una emergencia, la ciudadanía debe llamar al 911 para que Protección Civil y Bomberos actúe como primer respondiente. En caso de una solicitud de dictamen, se puede hacer a través del 070 o por WhatsApp al 33 36 10 10 10. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.